Aquí estamos, emocionando con energía y alegría. Bueno, hoy vamos a hacer unas judías, unas judías verdes. Unas judías que ahora que es el tiempo de judías, sí, o menos que estén regaladas, pero bueno, se pueden comprar, vaya. Y los que tengáis huerto, pues el huerto ahora os tiene que estar dando bastante. Yo las voy a hacer, pero las vamos a hacer en conserva. Las vamos a hervir y luego las vamos a hacer, como bien os digo, en conserva, en bote, para tenerla para cuando queramos y cuando la necesitemos. Y esto es muy sencillo, aquí se necesitan solamente cuatro ingredientes, que son las judías, limón, un poquito de sal y agua. No le vamos a necesitar nada más. Así que venga, vamos a empezar a hacerlo. Aquí tengo ya los botes, que los tengo esterilizados. Ahora los voy a sacar y los voy a poner en un paño limpio para que escurran el agua. Que eso es lo primero que hay que hacer. Aquí están ya los botes, ya los he puesto en el trapo, que vayan escurriendo el agua y que tienen que estar boca abajo. Los he dejado hervir 25 minutos cuando el agua ha roto al vir. Ya están preparados para hacer la conserva. Ahora vamos a cortar las monchetas. Las judías, perdón. Eso lo podemos cortar como vosotros queráis. Más grandes, más pequeñas. Yo las voy a cortar así, de un tamaño más o menos así. Ya están lavadas y como veis ya las tengo limpias las puntas y las hebras, que no tenían, porque son muy tiernicas. Yo tengo un kilo, un kilo de moncheta es lo que yo tengo aquí, un kilo, un kilo y algo tendréis. Luego esto lo podemos utilizar para ensaladas. Ponemos una patata y para patatas, una patata hervida, para algún guiso. Guiso que tengamos que hacer y ponerle, pues ya lo tenemos ya a punto. Luego solamente tendremos que quitarle este agua de la conserva, lavarla un poquito y ponerle lo que queramos. Agua limpia para si queremos con una patata o para el guiso, como os he dicho, ya directamente. Una vez lavada. Bueno, pues ya las tenemos todas cortadas y lavadas ya de nuevo, que las he vuelto a lavar. Ahora el siguiente paso es poner el agua en la olla y ponerlas. Pues vamos a hacerlo. Tendemos el fuego. Y vamos a poner las judías. Y a cubrirlas de agua ahora, le pondré más agua. Bueno, pues a las monchetas, ya por el color que tienen, ya le queda poquito. Le quedarán como unos 5 minutos. Y ahora voy a empezar a hacer las almohadas, que es lo que vamos a necesitar para hacer la conserva. Venga, voy a empezar a hacerla. Bueno, aquí voy a poner, pues como 3 cuartos de litro de agua, más o menos. Si falta se añade y si sobra, se tira, no pasa nada. Ya subimos el fuego. Y ahora ahí le vamos a poner como una cucharada sopera de sal. Así. Y el zumo de un limón. No pasa nada en que caigan las pepitas, ¿eh? Luego se lo vamos a quitar. Esto es el conservante que va a llevar. La sal y el limón. Por eso os digo que luego cuando las vayáis a utilizar, las tenéis que lavar. Se lavan, vaya. Y ya. Y ya. Ya os he dicho que si caían huesos del limón no pasaba nada. Ahora, con esta rasera, ¿veis? Quitamos lo que es el hueso y luego alguna de fibra del limón que nos ha caído. Bueno, pues una vez que ya tenemos la moncheta cocida, ahora vamos a coger los botes y vamos a empezar a llenarlas. Yo he puesto cuatro botes, pero bueno, que a lo mejor con dos voy a tener bastante, pero es igual. Vamos llenando. Bueno, pues ya tenemos uno. Ahora le ponemos su correspondiente caldo. Vamos a por el otro. Bueno, pues aquí tenemos ya los tres botes ya que han sido tres botes los que me han salido. Ahora apago el fuego de la salmuera y vamos a pasar a rellenarlo. Tiene que llegar hasta arriba, ¿eh? Así. Bueno, pues una vez que tengo ya los tres, los vuelvo a poner en la olla. Ahora os voy a poner más agua, ¿eh? Le pongo más agua que le llegue hasta el borde y si le cubre la tapa no pasa nada, ¿eh? Cuanto más arriba le llegue, mejor. Vale, pues yo ya lo dejo así y ahora una vez que rompa el agua a hervir, yo lo tengo como unos 20-25 minutos. Dejo enfriar el agua, los pongo boca abajo como todas las conservas que hago y ya tengo yo ya mi verdura ya para cuando yo la quiera y para lo que me apetezca. Aquí están ya los botes, como veis. Me han salido, bueno, ya lo he visto, que son tres, de un kilo doscientos o una cosa así que había de habichuelas. Pues nada, aquí están. Yo ahora ya los voy a poner, ya los voy a guardar. Y ya tengo yo una ensalada para un guiso, para hacer con patatas, para hacer con un poquito de pimentón por encima. Ahora lo que queramos ya los tenemos ya listos. Y no nos vemos nunca de que no tenemos verdura en casa. Pues bueno, pues ya sabéis. Si, ya sabéis que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X. Y bueno, que seguimos haciendo recetas. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, muchas gracias por vernos, vernos del principio al final dos vídeos, siempre os lo digo. Y bueno, pues, si os gusta, le dais, le mandáis el dedito a un comentario, cualquier cosa, que sabéis que nos viene muy bien. Y que os gustan mucho vuestros comentarios. Pues venga, vamos a seguir haciendo recetas. Hasta la próxima.